Gloria, mi alma te adora, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, que lindo es el Señor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya, te adoramos Padre Eterno, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia en esta tarde. Aleluya, venimos a darte gloria y honra a ti, Padre Eterno, te damos gracias por esta oportunidad, Dios de gloria, que tú nos das, Señor, de estar en este lugar para predicar tu palabra, gracias, Padre Eterno, por tu misericordia infinita, aleluya, gracias, Señor, amado, we thank you, Jesus, for this opportunity that you have gave us today to come out and preach your word, aleluya, oh, glory, glory, glory be to Jesus, aleluya, 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 su nombre gloria, a su nombre gloria, amado amigo que está cerca en el área, te invitamos, estamos aquí para predicar la palabra del Señor, queremos orar por ti, aleluya, si quieres la oración, te invitamos a pasar por aquí para que recibas de parte de Dios en este día. Aleluya, aleluya, we come to praise, aleluya, Jesus, aleluya, to preach the word of God, if you in need of prayer, please come forward, we're willing to pray for you, aleluya, oh, glory, glory, glory a Dios, aleluya, aleluya, su nombre gloria, su nombre gloria, a 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 su alabado sea el Señor paseate Nazareno aleluya, paseate Espíritu Santo paseate Espíritu de Dios aleluya, toca los corazones Señor, muévete a misericordia aleluya, haz milagros de liberación Señor en tu nombre aleluya, haz milagros de restauración, levanta Dios mío, liberta, rompe cadena en tu nombre Padre Eterno muévete Señor, aleluya muévete Señor en esta hora oh gloria a Dios, aleluya Holy Spirit, we invite you today aleluya, we invite you Holy Spirit, to church aleluya, oh glory to God break the chain in the name of Jesus, aleluya break the chain in the name of Jesus aleluya, Holy Spirit move, move around this community aleluya we praise you Jesus, aleluya te invitamos Espíritu de Dios toma control y dominio toma control y dominio en esta tarde Dios eterno muévete Padre Eterno haz como tú quieras rompe cadenas Señor libertad, restaura sana al que está enfermo Señor, aleluya liberta al que está atado Señor en tu nombre Padre Dios de gloria muévete a misericordia en este día Señor que esta tarde sea una tarde de milagros de liberación aleluya milagros de restauración en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en el nombre de Jesús aleluya se rompen los yugos en el nombre de Jesús hemos venido para darte gloria Señor amado hemos venido a predicar tu palabra Dios eterno muévete a misericordia a favor de esta comunidad Señor muévete a misericordia a favor de los amigos aleluya muévete a misericordia a favor del que está atado en el nombre de Jesús Dios eterno liberta liberta Señor en esta hora Padre amado aleluya hoy hemos venido a predicar la palabra de Dios anunciarte a un Cristo vivo que liberta que restaura un Dios que puede cambiar tu situación en este día un Dios que quiere cambiar tu lamento en baile en gozo quiere darte paz como el mundo lo hará aleluya oh gloria a Dios Dios bendiga a los amigos Dios bendiga a nuestros amigos en esta comunidad aleluya Dios bendiga a los vecinos que escuchan esta palabra gloria a Dios oh God bless our neighbors that are listening to this word this afternoon aleluya oh gloria gloria be to God aleluya there is still a God that do wonder miracles aleluya there is still a God aleluya that can make you free aleluya there is still a powerful God that can break the chain aleluya oh gloria be to Jesus aleluya there is still a God out here that can change your situation in a minute you just have to believe aleluya you just have to believe that he could do it you just have to come forward and he will do for you aleluya we praise you Jesus aleluya creemos en un Dios que liberta que restaura creemos en un Dios que levanta al que está caído aleluya creemos en un Dios que puede cambiar tu situación aleluya que puede levantarte que puede libertarte que puede restaurarte aleluya un Dios que puede aleluya restaurar tu matrimonio un Dios que puede restaurar tu familia el Dios que cambia las circunstancias aleluya ese es el Dios que estamos hablando en esta tarde venimos a presentarte a un Cristo vivo venimos a presentarte a un Dios que todavía libertas aleluya pero todo está perdido gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor Dios le bendiga gloria a Dios aleluya en esta preciosa tarde Dios te bendiga aleluya Dios te bendiga este es el ministerio voga amada adentro aleluya por la gracia del Señor venimos a predicar la palabra de Dios en esta tarde aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya mi alma te adora Jesús hemos venido a brindarte una palabra de aliento aleluya hemos venido a brindarte aleluya una esperanza gloria al que vive gloria al que vive que vive y que liberta aleluya queremos orar por ti en esta tarde ministerio voga amada adentro aleluya perseveramos en la iglesia casa del alfarero localizada en el 135 de la Berkshire Avenue en la ciudad de Isalford nuestros pastores Feliza y Osvaldo Collazo junto a la congregación aleluya estamos allí los martes jueves y viernes a las 7 de la noche domingos a las 2 de la tarde aleluya si deseas llegar a la iglesia no tienes un lugar donde congregarte te invitamos aleluya para que puedas recibir palabra del Señor aleluya alimento espiritual a tu alma gloria a Dios aleluya estamos en la iglesia casa del alfarero 135 Berkshire Avenue en la ciudad de Isalford allí estamos los martes jueves y viernes a las 7 de la noche aleluya los domingos a las 2 de la tarde de culto evangelístico nuestros pastores Feliza y Osvaldo Collazo junto a la congregación te invitamos si no tienes una iglesia donde congregarte aquí están las puertas abiertas para que puedas recibir palabra de Dios aleluya para que puedas recibir bendición del cielo gloria al que vive y reina por los siglos por ahí está mi amado esposo director de este ministerio por la gracia del Señor mi hermano Juan por aquí está con nosotros también la hermana Meirín están por ahí repartiendo tratados Dios bendiga a los amigos que se conectan a través de la internet a los hermanos que se conectan gloria a Dios aleluya Dios les bendiga en manera especial hemos venido en esta tarde también está mi hermana Marisa gloria a Dios aleluya que nos acompaña en esta tarde mi hermana Yamita por ahí detrás de cámara gloria a Dios aleluya Dios bendiga a los que se allegan en esta hora aleluya hemos venido a compartir palabras del Señor en este día palabras de esperanza palabras de vida palabras de aliento para ti amigos que nos escuchan we come to bring you a way of hope this afternoon we came to bring you a way of salvation to let you know that there's still a God that can do miracles in your life there is still a God that can do wonders aleluya we praise you live in Jesus Holy Spirit Holy Spirit take control Holy Spirit take control this afternoon aleluya Holy Spirit break the change aleluya in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus something happen when you say the name of Jesus something happens when you mention the name of Jesus aleluya we praise you God today oh powerful God aleluya break the change this afternoon aleluya break the change living Jesus aleluya make a change in the people today aleluya make the change, aleluya oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios toma control y dominio en esta tarde rompe cadenas, Señor, rompe ataduras para gloria de tu nombre, Padre amado libertad, restaura, levanta, Señor, renueva en el nombre de Jesús, Padre de la gloria ahora, Señor, aleluya ahora en tu nombre, Padre eterno se rompen las cadenas oh, make the change, aleluya in the name of Jesus, break the change in the name of Jesus, aleluya break the change in the name of Jesus, aleluya take control over the situation, aleluya take control over the situation make the powerful living Jesus do a change in your life, aleluya receive the blessing of the world today in the name of Jesus, aleluya que lindo es el Señor, aleluya que lindo, que lindo es el Señor God bless you, Jesus love you Hallelujah, if you don't have a church We invite you, hallelujah We can give you the information They have a van, they can come pick you up So if you want the information from the church Let them know, they'll give it to you Okay, but don't ever forget that Jesus love you, he gave up His life for you, for your salvation Okay, hallelujah, hallelujah He can change your situation All you have to do is believe All you have to do is open up your Heart to him and believe that he could do it Give him the opportunity to Work in your life and he'll do the Miracle in you, hallelujah He can transform your life in a minute Okay, hallelujah Hallelujah, hallelujah Que lindo es el Señor A su nombre, Gloria A su nombre, Gloria, su nombre, Gloria A su nombre, Gloria Mi alma te adora, Señor, hallelujah Gloria al que vive, gloria al que vive Gloria al que vive Vamos a tener a mi esposo, el hermano Juan Con la lectura de la palabra rapidito Gloria a Dios Hallelujah Y así continuamos Hallelujah We're going to have our brothers want to read the Bible Read the word of God And we're going to continue on With Sister Maylene After him, glory to God We're going to be giving the glory to God Hallelujah Dios te bendiga Cristo te ama Hallelujah Amigo, amiga Cristo te ama Gloria a Dios, hallelujah Cristo ha venido para darte vida Y vida en abundancia Queremos orar por ti Acércate Si deseas la oración Estamos dispuestos a orar por ti Hallelujah Gloria al que vive Gloria al que vive We want to pray for you If you need prayers Please come forward Hallelujah We want to pray for you this afternoon Oh glory to God Hallelujah 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 Oh glory, 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 glory Hallelujah We have a little blessing We want to share with you It's completely free Please come forward Hallelujah It's free of charge Everything we're doing here today It's free Because Jesus already paid the price Hallelujah Todo lo que estamos haciendo aquí en esta tarde es gratuito No cuesta nada Hallelujah Porque ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí Hallelujah Ya Jesucristo dio su vida Para darnos salvación y vida eterna Acércate Queremos orar por tu necesidad Gloria a Dios Hallelujah Queremos orar por ti en este día Amigo que nos escucha Gloria a Dios Corre, corre Corre a Cristo En esta tarde se acaba el tiempo Hallelujah Dios está predicando su palabra a tiempo y afuera de tiempo Dios está anunciando su venida en esta hora Gloria a Dios Hallelujah Escapa por tu salvación Hallelujah Vamos a tener a nuestro hermano Juan Con la lectura de la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te bendiga Amigos y hermanos que nos escuchan Dios te bendiga Dios te bendiga Donde quiera que estés escuchando Tenemos palabra de Dios para ti Queremos compartir la palabra del Señor Vamos a leer en el Salmo número 1 Hallelujah Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Padre Señor Toca estas vidas Dios mío En el nombre de Jesús Dice la palabra en el Salmo número 1 Dice la poderosa palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto No se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos Perecerá Aleluya Amigos que me escuchan Esta es palabra de Dios Hemos venido a darte a Cristo Hemos venido a compartir contigo el Cristo que cambia Que restaura, que liberta Así que donde quiera que estés escuchando Pasa por aquí que estamos dispuestos a orar por ti Hay un Cristo que cambia, que transforma Que liberta Que no importa por la situación que estés pasando No importa el proceso Él está aquí para ayudarte Hay palabra de vida para ti Para que puedas ver como Dios puede cambiar Tu lamento en baile Él puede poner gozo a tu vida, a tu alma Solamente tienes que dar un paso de fe Confiar que Él puede cambiarte Transformarte Aleluya Así que puedes pasar por aquí Tenemos un obsequio también Que puedes pasar a recibirlo Aleluya Hermano, amigo que me escucha Cristo viene, Cristo viene Esta es una oportunidad que Dios te está dando Para que no tengas excusas Dios viene hablando que el tiempo se está acabando Así que no lo tengas por tal lanza Cristo viene y está a las puertas Amigo que me escucha Pasa, estamos dispuestos a orar por ti Aleluya Dios te bendiga Dios te guarde Mientras estemos aquí Pasa por este lugar Que estamos dispuestos a orar por ti Para que Dios te dé paz Alegría y gozo Hasta aquí mi parte Dios le bendiga a nuestra hermana Con el devocional Aleluya Gloria, gloria, gloria El santo era Él Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea Dios Aleluya Oh, gloria, gloria, gloria Dios santo eres Poderoso Dios santo eres Aleluya Gloria a Dios santo Mi nombre es Maylín La Torre Soy de la iglesia La Casa del Alparero De la 135 De la Berkshire Avenue East Salford Y la pastora es Feliz Agoyazo Y Osvaldo Goyazo Gloria al Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aquí esta tarde Alabado sea el nombre del Señor El día que hizo el Señor Aleluya Día de salvación para tu vida Aleluya No lo dejes para lo último Aleluya Bendito sea tu nombre Solamente lo que Dios quiere Es su arrepentimiento Aleluya Y que tu nombre Este escrito en el libro De la vida Bendito sea el nombre del Señor Y el libro Esto no es un cuento Aleluya Esta es la realidad Esta es la Biblia Dios hablando Aleluya A tu vida Bendito Dios Que venga Aleluya A los caminos del Señor Y Él quiere salvar tu vida Y sanar Si tienes algún padecimiento Este es sana Aleluya Bendito Dios Aleluya Cristo rompe Todo vicio Gloria al Señor Liberta bendito Que esta cautiva Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Cristo rompe las cadenas Casi todo el mundo sabe eso Bendito sea el nombre del Señor El hombre no puede Aleluya Con ese vacío Con ese vacío Aleluya Dios quiere llenar Ese vacío que tu tienes Alabado sea el nombre del Señor Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Aleluya, aleluya Libre, 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 libre Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor Aleluya, aleluya Aleluya, rota fueron las cadenas Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Aleluya Bendito sea el nombre, Señor El Señor quiere, aleluya Salvar tu alma Salvar tu vida Bendito sea el nombre, Señor Aleluya Oh, gloria, 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 Señor Aleluya Uno dice que este es el infierno Están bien equivocados Alabado sea el nombre del Señor El infierno, aleluya Es real, aleluya Y otro dice que eso es cuento Eso no es cuento Alabado sea el nombre del Señor Hay testimonio que Dios ha ido hasta el mismo infierno Y ha sacado la vida, aleluya De alguna alma que tiene propósito Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Gloria al Señor El Señor hace lo posible, aleluya Que tú muevas tus caminos Pero depende de ti, alabado sea el nombre del Señor Gloria al Señor, aleluya Está tocando a tu puerta de tu corazón, aleluya Para que seas salvo Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Gloria, gloria a Dios Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos El resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de su mano Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba Y allí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria, 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 gloria Dios Es Cristo que nosotros predicamos, alabado sea el nombre del Señor Es el mismo que hizo los cielos y la tierra, alabado sea el nombre del Señor Bendito Dios, aleluya, dice la palabra porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Tú fuiste creado por el Señor, alabado sea el nombre del Señor Y él quiere, aleluya, reclamar lo suyo, pero depende de ti, aleluya, que reconozca como a Cristo, como su Salvador Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, alabados sea Dios Que está cargado, aleluya, y solamente con Cristo y con el poder de Dios puede ser el tener la paz, aleluya, que tú necesitas Bendito Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria Ríos de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia del Santo de Israel Ríos de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia del Santo de Israel Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, el Santo de Israel Él está aquí, aleluya Él está aquí, el Santo Él está aquí, el Santo de Israel Ríos de agua viva, aleluya Son ríos de agua viva, aleluya El Espíritu Santo, aleluya Quieren morar en tu vida, aleluya Libertarte, aleluya De todas esas cargas que tú tienes, aleluya Y tienes que reconocer que necesitas a Dios Alabado sea el nombre del Señor Ríos de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia de Santo Ereira Ríos de agua viva, siento correr por mi ser Es la presencia de Santo Ereira Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, el Santo Ereira Él está aquí, aleluya Él está aquí, Él está aquí El Santo Ereira, aleluya Gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya Dice la palabra, elevado sea el nombre del Señor En Juan 5, 28, aleluya Vendrán ahora cuando todos los que están en los En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a la resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo A la resurrección de condenación Alabado sea el nombre del Señor Aleluya, bendito Dios Gloria a Dios Alabado sea tu nombre, bendito Dios Aleluya Gloria a Dios, santo eres Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya El que dio su vida por ti Alabado Dios en la cruz del Calvario Gloria al Señor, aleluya El Cristo de la gloria Bendito Dios, santo eres Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Gozo, gozo Gozo yo quería Pero vino Cristo Aleluya, aleluya Gozo, gozo Gozo yo quería Pero vino Cristo Aleluya, aleluya Bendito Dios, santo eres Rompe las cadenas Alabado sea el nombre del Señor Alabado Dios Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Gozo, gozo Gozo yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Gozo, gozo Gozo yo quería Pero vino Cristo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Era un momento Aleluya Donde yo me encontraba Aleluya Yo siempre me preguntaba Para donde yo me voy a ir Si viene Cristo Alabado Dios No conociendo a Dios Aleluya Siempre venía Mi pregunta Si hay un infierno Bendito Dios Pero yo decía Yo no quiero caer ahí Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y así en los cultos Aleluya En los hogares Aleluya Y afuera En la calle Alabado Dios Siempre yo pasaba Y decía Yo quiero ser salvo Alabado Dios Cuando a mí me repartieron Aleluya Un tratado Que decía El rapto de la iglesia Y yo miraba Ese tratado Alabado sea el nombre del Señor Y yo miraba Y decía Yo quiero ir ahí Yo quiero ver eso Alabado Dios Y así Yo acepto a Cristo Aleluya A los 17 años Aleluya En la escuela superior Bendito Dios Y siempre me preguntaba Y soñaba Y decía Una iglesia brillante Alabado sea el nombre del Señor Yo quiero ser salva Alabado sea el nombre del Señor Bendito Dios Y así Dios se reveló Aleluya A mi vida Aleluya Y así Estoy aquí Gloria al Señor Sirviéndole al Señor Bendito sea el nombre del Señor Y esto no es color de rosa Alabado sea el nombre del Señor Porque lo van a probar Alabado sea el nombre del Señor No de parte de Dios Pero el diablo te va a Alabado Dios A probar Quien tú eres En Dios Aleluya Sirve de la mente Si quieres a Dios O le sirves al mundo O al enemigo Bendito Dios Aleluya Yo te pido Aleluya A cada hermano Que está ahí Escuchando Aleluya Hay solución Hay solución Gloria a Dios Bendito Dios Si te da algún vicio Dios puede libertarte Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Hay infierno Oh Como es porque están diciendo eso Es la realidad Aleluya La palabra de Dios La Biblia Aleluya Dios hablando Aleluya Bendito Dios En un momento dado Vas a estar delante de Dios Ahí Delante de Él Diciendo Cuantas cosas Y Él te va a decir Aceptaste a Cristo Gloria a Dios Si no lo aceptaste Para el infierno Vas a A llegar Alabado sea Dios A caer Bendito sea el nombre del Señor Pero si así estás a Cristo Y haces su voluntad Y sigue los mandamientos Alabado sea el nombre del Señor Será salvo Alabado Dios Gloria al Santo de Israel Poderoso Dios Y Él Lo que quiera Aleluya Que te arrepienta Te arrepienta de todos tus pecados Y Él te va a hacer libre Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Aleluya Dios bendiga a nuestra hermana Hay oportunidad Cristo viene Cristo viene Cristo viene Queremos decirte Que hay oportunidad para ti El tiempo se está acabando Cristo está a las puertas Pero hay oportunidad Y esperanza No importa por lo que esté pasando El proceso Que esté pasando Hay un Cristo que puede libertarte Cristo que puede romper cadenas Así que este es el día Que Dios ha hecho Oh tantos lugares Dios permitido Que nosotros lleguemos a este lugar A darte palabra de Dios A decirte que hay un Cristo Que te está llamando Cuántas veces Dios te está llamando Y te está haciendo de oído solo Cristo te está llamando Él está a las puertas Así que amigo que me escucha Dale una oportunidad al Señor Para que veas Que Él va a cambiarte Él va a libertarte Él va a romper cadenas Hay oportunidad Amigo que me escucha Cristo viene Cristo está a las puertas Cuando Como ocurrió con Noé La puerta estaba por cerrarse La gente no quería escuchar Este es el momento Como los días de Noé Cristo está a las puertas No te hagas oído solo Él está pronto Por cerrar la puerta Pero todavía hay oportunidad Que venga a Él Así que Dios te bendiga Dios te guarde Y nuestra hermana Nancy Con el mensaje De esta tarde Dios te bendiga Dios te guarde Aleluya Te adoramos Dios Te adoramos Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios tan grande como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y los enfermos Y los enfermos se sanarán Y los adictos serán libres En el nombre de Jesús Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos De los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Gloria a Dios, te adoramos Señor Amigo que me escucha Cristo viene, Cristo está a las puertas Este es el día que el Señor ha hecho Para que después no tenga excusa Que no me hablaron, que no me dijeron Cristo está llamando El tiempo se está acabando Es momento de venir al Señor El que puede transformar tu lamento en baile El que puede poner gozo a tu vida Dale solamente una oportunidad Para que veas que Él puede transformarte No es casualidad que estemos aquí Queremos compartir contigo lo bueno Lo bueno maravilloso que Dios ha sido Queremos compartir la gracia de Dios Con cada uno de ustedes Hay esperanza Cuando más perdido te encuentras Que piensas que no hay esperanza Aquí está Dios que puede cambiarte Dios puede transformar tu vida Puede darte gozo solamente Tienes que darle una oportunidad al Señor Sabrá Dios cuántas veces Dios ha venido a hablar en este lugar Y la gente se hace de oído sordo Pero Cristo todavía sigue dándote oportunidad Para que cambie Es momento de buscar la ayuda de Dios Es momento de rendirte a los pies del Señor Y dejar que Dios sea el que te transforme Si lo has probado todo Si lo has probado todo Si lo has probado todo Prueba a Cristo Pero dale la oportunidad en serio Para que tú veas que Él va a cambiar tu tristeza Dale la oportunidad que Él va a libertarte Dale la oportunidad que Él va a romper las cadenas Que te atan Pero tienes que darle la oportunidad en serio Decirle hasta aquí Ya el enemigo no va a jugar conmigo Yo quiero que seas tuyo El que me cambie El que transforme mi vida Dale una oportunidad al Señor Y tú verás que Él va a poner un lamento Va a sacar del lamento Y te va a dar gozo Solamente dale la oportunidad Aleluya Te adoramos Señor Este es el día Este es el día Este es el día que el Señor ha hecho Para ti Para que seas libre Él quiere libertarte Él quiere darte una nueva esperanza Si pruebas todo Y todo te ha fallado Prueba a Cristo Prueba a Cristo Prueba a Cristo Aleluya Dios bendiga a los hermanos Que van pasando Aleluya Nuestra hermana Nancy con nosotros Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya God bless you God bless you today Aleluya Jesus love you Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a su nombre Gloria a su nombre Aleluya Vamos a entrar a la palabra del Señor En esta hora Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya We're going to be preaching The word of God Aleluya We're going to preach the word of God In this moment Glory to God Aleluya So if you need Prayers Please come forward We want to pray for you Aleluya We want to pray for you Aleluya 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 We want to pray for you If you need to If you need prayers Come forward Aleluya Si necesita la oración Mientras estás escuchando la palabra Por favor acércate a nosotros Queremos orar por ti Queremos orar por tu necesidad Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Toda maldad sea reprendida En el nombre de Jesús Toda maldad sea reprendida En el nombre de Jesús Porque cuando Cristo llega El diablo tiene que huir Aleluya Cuando Cristo llega Los demonios no aguantan La presencia de Jehová Aleluya When Jesus comes The devil Has to run away Aleluya There is power There is power in the name of Jesus Aleluya There is power in the name of Jesus Aleluya We rebuke the devil in the name of Jesus Aleluya Jesus came to set you free Aleluya Jesus came to set you free We praise you We praise you Living Jesus Aleluya Oh glory to God We are going to be reading the Bible In the book of John Chapter 3 Verse 16 Aleluya The book of John Verse 3 Chapter 3 Verse 16 I am going to be reading the Bible In the book of John Chapter 3 Verse 16 I am familiar with you I am going to be reading the word of the Lord In the book of John Chapter 3 Verse 16 This is a very common verse That you have heard a lot of times But we continue to repeat it Because we want to remind you Que Cristo te ama Aleluya Mi nombre es Como dijo mi amado esposo La hermana Nancy Hernández Una sierva de Dios humilde Aquí Le amo en el amor del Señor Aleluya Perseveramos en la iglesia Casa del alfarero Gloria a Jesús Localizada En 135 de la Burnside Avenue En la ciudad de East Alford Nuestros pastores Feliza Y Osvaldo Collazo Tienen conocimiento De que estamos en este lugar Aleluya Predicándote la palabra del Señor Si no tienes una iglesia Donde congregarte Te invitamos Aleluya If you don't have a church Where to visit We're located In 135 Burnside Avenue East Alford If you don't have a church To visit We invite you today So Jesus can set you free Aleluya We invite you to our church Aleluya God is coming soon Aleluya Jesus is coming soon Aleluya He wants to break the chain Aleluya He wants to set you free He wants to change your life Aleluya He wants to change your situation He wants to make a change in your life Aleluya Jesus wants to set you free We call today to praise Jesus Aleluya To let you know that there's still a powerful God out there He lives Aleluya He lives He's not dead My God is not dead He's still alive He was crucified But He rises on the third day Aleluya He rises on the third day To make you free Glory to God Aleluya Let's read the word of God Oh glory to God Aleluya We're going to read in John Chapter 3 verse 16 Aleluya And we read the word of God In the name of the Father The Son and the Holy Spirit Amen John answered saying Unto them Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya We're going to be reading John Chapter 3 verse 16 Glory to God Aleluya Glory to God Aleluya We praise you Jesus Aleluya We praise you Jesus John 3 verse 16 Says the Bible For God so loved the word That He Gave His only begotten Son That who's ever believed in Him Should not perish But have everlasting life I'm going to read it again For God so loved the word That He gave His only begotten Son That who's ever believed in Him Should not perish But have everlasting life Aleluya Juan 3 verse 16 Hemos leído la palabra del Señor Donde dice Por tanto amo Dios al mundo Aleluya Que amo a su único Hijo Unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Por tanto amo Dios al mundo Que amo a su único Hijo Unigénito Jesucristo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Oh what a wonderful God Aleluya What a wonderful God He gave His only Son Aleluya To be crucified So He can carry over your sins Aleluya So He can break the chain Aleluya Oh glory to God Aleluya So He can break the chain Aleluya Oh glory to God Whatever situation you're going through Aleluya Whatever situation you might be going through Jesus died in the cross Aleluya To give you hope Aleluya To let you know that there is still hope in Jesus Aleluya There is still hope in Jesus Aleluya Oh glory to God Glory to God We praise you living Jesus Aleluya We praise you living Jesus Aleluya Something happen when we mention the name of Jesus Aleluya Something happen when we name the name of Jesus Aleluya Oh what a powerful God we serve What a powerful God we serve Aleluya What a powerful God we serve Aleluya Jesus break the chain Aleluya Dios puede cambiar el entorno de tu situación Dios puede cambiar tus problemas Aleluya Darte la solución Si estás atado en la droga Dios quiere hacerte libre Si estás atado en el vicio del pecado Del alcohol Aleluya Jesucristo puede limpiarte Jesucristo puede cambiarte Aleluya Jesucristo puede romper las cadenas que te atan Solo Cristo salva Solo Cristo sana Solo Cristo liberta Aleluya Only God can set you free Aleluya Only God can break the chain Aleluya Only God can change your situation Only God have the power Aleluya To take away your sins Aleluya Man ain't gonna give you nothing Man ain't gonna change your life Aleluya Only the power of God can change your life forever Aleluya Only God can make you a new man A new woman Only if you believe in him Aleluya Only if you believe in Jesus Aleluya All you have to do is believe And open up your heart to him Aleluya And he will come And like the Bible said Revelations 3.20 It's a survival Aleluya The power of God Aleluya Says in Revelation 3.20 I am here Knocking on the door Whoever opens up Aleluya And let me in I will come in Aleluya And I will dine with him And he will dine with me Aleluya Dice el Señor En su palabra En Apocalipsis 3.20 Aleluya Es aquí que estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye y abre la puerta Yo entraré y cenaré con él Y él conmigo Aleluya Oh gloria al que vive Gloria al que vive Cristo sana Cristo liberta Cristo liberta La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Oh glory to God Aleluya Glory to God Glory to God Aleluya Glory to God Aleluya There is power in the name of Jesus Aleluya There is power in the name of Jesus Aleluya There is power in the name of Jesus Aleluya There is power in the name of Jesus Aleluya There is power in the name of Jesus There is power There is power There is power in the name of Jesus Aleluya There's power in the name of Jesus, aleluya We will stay in the name of Jesus, aleluya Dios re-trocede en el nombre de Jesús La sangre le cristalaba La bondicera, aleluya La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Aleluya Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Ninguna alma forjada contra nosotros prosperará Hemos venido a predicar a Cristo de esta pérdida Hemos venido a decirte que Cristo te ama Que Cristo liberta Que Cristo sana ¡Aleluya! Te amo tanto Que dice la Biblia en Juan 3.16 ¡Aleluya! Que por tanto Dios amó al mundo Que dio a sus únicos hijos en la cruz del Calvario por ti ¡Aleluya! Para salvación de tu alma Para darte vida y vida en abundancia Para decirte que todavía hay esperanza para ti ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡A tu nombre, gloria, mujer! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! ¡Cristo te ama! ¡Aleluya! Dios quiere cambiar tu situación Dios quiere cambiar tu lamento en goza Dios quiere, ¡Aleluya! Que tú entiendas que Él murió en la cruz del Calvario por ti Que Cristo derramó su sangre para perdonarte, gloria a Dios ¡Aleluya! Que no importa lo que tú hayas hecho, Jesucristo puede perdonar tus pecados ¡Jesucristo puede cambiar tu vida! ¡Aleluya! 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 Pero solo Cristo permanece fiel! ¡Cristo es el verdadero amigo, Cristo es el único que te ama con un corazón sincero ¡Tanto que no le importa! ¡Aleluya! 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 Recordándote que la venida del Señor está cerca Que todavía hay esperanza para ti ¡Aleluya! ¡Que el tiempo se acaba! ¡El tiempo se acaba! ¡Si escucharas la voz de Dios no endurezcas tu corazón ¡Aleluya! ¡No endurezcas tu corazón! ¡Dios te llama! ¡Dios te llama mujer! ¡Dios te llama hombre! ¡Dios quiere cambiar tu vida! ¡Dios quiere salvarte! ¡De lo que ha de venir a esta tierra! ¡La gente cree que porque el COVID se calmó ya esto se acabó! ¡Esto no se ha acabado! ¡Esto es apenas el principio de dolores! ¡Aleluya! ¡La Biblia habla en Apocalipsis! ¡Aleluya! ¡En Marcos, Mateos 24! ¡Habla de peste, terremoto, hambre! ¡Aleluya! ¡Habla de tantas situaciones que van a pasar antes de la venida de Cristo! ¡Y si usted se pone a ver! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si usted se pone a comparar lo que está pasando alrededor! ¡Aleluya! 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 Por tanto tiempo yo viví en el pecado. ¡Aleluya! 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 No tenía paz en mi corazón. Hasta que llegó Cristo a mi vida y me cambió. ¡Aleluya! Transformó mi vida. Me llenó de gozo. Cambió mi llanto en alegría. Me dio paz. Me dio felicidad. Me sacó de la depresión. vivía una vida rebelde, no creía ni en la luz eléctrica no creía en nadie, no quería que nadie me hablara, no quería que nadie me dijera lo que yo tenía que hacer, estaba rebelde hasta conmigo misma, pero Cristo me cambió, aleluya Cristo cambió mi ser oh gloria, Dios me transformó transformó mi corazón aquel corazón endurecido amalgado, lleno de odio lleno de ira, lleno de rebeldía me llenó mi amor y hoy por hoy doy gracia que estoy aquí en esta tarde hablándote de un Cristo que cambia un Cristo que liberta si me libertó a mi aleluya, del pecado oh bendito sea el Señor vivía una vida desenfrenada vivía una vida que no le agradaba a Dios, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien el enemigo me tenía atada Señor le reprenda, Satanás me tenía atada por muchos años gloria a Jesús, aleluya me tenía para arriba y para abajo gloria a Dios, aleluya me tenía tan enredada y tan confundida, que yo no podía estar estable en un solo lugar yo tenía que estar hoy aquí mañana allá, yo no tenía paz yo no tenía gozo yo no era libre, yo no era feliz en ningún lugar por el Cristo que hoy yo te predico, aleluya tocó mi corazón trató conmigo me dio palabra de vida aleluya me dijo quiero cambiarte quiero demostrarte mi amor quiero llenarte de gozo quiero llenarte de paz quiero demostrarte que yo existo que soy real que tú puedes cambiar aleluya abrió la puerta del arco aquel día yo entré aleluya y hoy estoy aquí hablándote de que Cristo divierta aleluya bendito sea el Señor a lo mejor tú crees que eres feliz a lo mejor tú crees que tienes una vida buena a lo mejor mira tienes una casa gloria a Dios tienes un auto gloria a Dios tienes salud gloria a Dios tienes una familia gloria a Dios por eso todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios a lo mejor tú dirás ah pero yo trabajo y yo he trabajado por lo mío y lo que yo tengo lo he tenido con trabajo sí pero tú trabajas porque Dios te ha permitido trabajar tú tienes vida porque Dios te ha permitido vivir tú te levantas cada mañana porque a Dios le plaza cada mañana darte aliento de vida porque si no fuera por la misericordia de Jehová tú no estuvieras de pie si no fuera por el amor de Dios tú no tuvieras vida tu casa no te va a salvar tu trabajo no te va a salvar tu familia no te va a salvar puedes tener todo lo que tengas materialmente pero si no tienes a Cristo no tienes nada puedes tener todo lo que puedas tener puedes aparentar que eres feliz puedes hacerle creer al mundo que lo tienes todo pero si no tienes a Cristo en tu corazón estás vacío si no tienes a Cristo en tu corazón estás vacío aleluya porque Cristo es la fortaleza de nuestra vida Él dijo sin mí nada podéis hacer aleluya Jesucristo dijo en la Biblia yo he aquí he aquí Jesucristo hablando he aquí yo soy la puerta nadie viene al Padre si no es por mí aleluya nadie 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 viene a Dios si no es por mí dijo Jesucristo de qué te vale tener dinero tener una cuenta de banco y tener un par de pesos en ella de qué te vale tener amigos y salir todos los fines de semana irte viernes y llegar lunes de qué te vale de qué te vale de qué te vale todo eso es pasajero te vas viernes cobraste tu chequecito después de bajarte una semana trabajando ¿sabes lo triste que es irte a la calle a botar tu dinero después que has pasado tanto trabajo para ganártelo irte a una barra a dejar tu dinero allí a ser rico a otro aleluya a ser rico a otro hombre con lo que a ti te ha costado trabajar y cuando sales de ese lugar sales pelado pelado sin dinero vacío vuelves a irte a tu casa con el mismo vacío que llegaste de ese lugar aleluya llegas allí a emborracharte aleluya a obtener placer en el delito y el pecado bendito sea el Señor pero cuando sales de ese lugar vuelves a estar vacío vuelves a estar seco ¿sabes por qué? porque te hace falta Cristo en tu vida te hace falta Cristo en tu vida Cristo es el único que llena el vacío Cristo es el único que puede cambiar tu lamento en gozo aleluya la palabra del Señor Jesucristo dice en el libro de Juan que el que bebiera de esta agua no tendrá ceja más ¿cuál es esa agua? la palabra del Señor la presencia de Dios en tu vida el Espíritu Santo en tu vida aleluya si tú bebieras de esa agua que Cristo te ofrece hoy agua del manantial de vida aleluya agua que sacia tu sed si tú tomaras hoy de esta agua no tuvieras ceja más no es fácil servirle a Cristo usted cree que es color de rosa mire usted no sabe todo lo que el enemigo nos ataca a nosotros para nosotros no estar aquí llevando la palabra usted no sabe como el enemigo se levanta para poner obstáculos para que no podamos llegar a predicar este evangelio aleluya pero nosotros que conocemos un Dios de poder y que dice la palabra del Señor que las puertas del infierno no promueve serán contra la iglesia nos levantamos en el nombre de Jesús y venimos a decirte que ese mismo Dios que nos da de fuerza a nosotros quiere darte fuerza a ti también para que te levantes de tus problemas levántate de tu adicción aleluya la metadona no ha podido sacarte de la droga la metadona no ha podido librarte de la marihuana la metadona no te va a sacar de las pastillas yo tengo un método mira muy muy eficiente para ti se llama Cristo se llama Jesús de Nazaret aquel que murió en la cruz del Calvario y llevó tu adicción a la droga a la cruz del Calvario aquel que llevó tu alcoholismo a la cruz del Calvario aquel que cada vez que le espetaban un clavo en la mano aleluya lo hizo por amor a ti aleluya para que tú hoy recibas liberación para que tú hoy puedas ser libre aleluya el gobierno no te va a sacar de la droga aleluya los amigos no te van a salvar porque cuando tú tienes un problema serio los amigos son los primeros que se van y te dan la espalda aleluya amigo es Cristo amigo es Cristo que cuando tú te quedas solo sola cuando todos te dan la espalda Jesucristo te dice yo estoy aquí cuando todos se van Él dice yo estoy aquí cuando todos se alejen y dicen no yo no te puedo ayudar yo no puedo hacer nada por ti Jesucristo dice yo morí en la cruz del Calvario yo estoy aquí yo di mi vida por ti yo estoy tocando las puertas de tu corazón aleluya ay que lindo es mi Señor no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios yo no me avergüenzo decirte que Cristo viene porque Él me libertó me sacó de la calle me libró de la angustia me limpió me restauró me hizo una nueva criatura hoy puedo decir Cristo sana Cristo liberta Cristo cambia y viene ya oh que lindo es el Señor aleluya Cristo viene Cristo viene pronto se va a cerrar la puerta así como pasó en el día del arca de Noé aleluya aquel hombre que construyó aquella arca y muchos se reían muchos tal vez lo daban por locos muchos se burlaban a lo mejor tú estás diciendo mira estos locos perdiendo el tiempo mira estos locos no se cansan de decir que Cristo viene no nos vamos a cansar de decirte que Cristo viene porque para eso fuimos llamados fuimos escogidos para predicarte que Cristo viene fuimos escogidos fuimos sacados de ese mundo del pecado para darte testimonio de que Cristo cambia Cristo liberta Cristo transforma y viene ya viene ya a buscar su pueblo alístate prepárate ponte a cuentas con Dios ponte a cuentas con Dios en esta hora ven a Cristo aleluya ven a Cristo en este día oh gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive Cristo quiere cambiar tu situación Cristo quiere sacarte de la droga Cristo puede libertarte aleluya Cristo puede limpiar tu hígado de tanto que lo has infectado con el bendito alcohol aleluya deja que Cristo cambie tu entorno deja que Cristo restaure tu familia deja que Cristo restaure tu matrimonio tu vida vea a Cristo en esta tarde come to Jesus this afternoon aleluya let the Holy Spirit work in you let the Holy Spirit work in you aleluya let the Holy Spirit break the chain aleluya let the Holy Spirit make a change in your life aleluya let the Holy Spirit aleluya renew your life oh glory to Jesus aleluya we praise the living Jesus Jesus is coming soon and he's calling you because he wants to give you salvation Jesus wants to set you free aleluya Jesus is the solution to your problem Jesus is the solution for your drug addiction Jesus is the solution for your alcoholic problem he wants to set you free he wants to clean you he wants to transform your life aleluya he wants to make you a new man he wants to make you a new woman that when people that knows you aleluya sees you they'll be like oh my God what have you done aleluya where have you been how come you look so different so you can tell them Jesus make the change aleluya Jesus make the change in my life aleluya que cuando la gente te vea que Cristo te ha transformado cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en ti te pregunten y te digan ay Dios mío que tú has hecho donde tú estabas tú lo puedas decir he conocido al caballero de la cruz aleluya como aquella mujer sebaritana que dice la Biblia que estaba en el pozo buscando agua y cuando Cristo se lo presentó aleluya Cristo le habló a aquella mujer y le dijo date de beber y aquella mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y Jesucristo le dijo si tan solo supieras quien te pide de beber aleluya si tan solo tú supieras quien hoy te dice estoy aquí si tan solo tú supieras quien te dice estoy tocando las puertas de tu corazón aleluya si probaras de esta agua no tendría sed jamás dice el Señor en su palabra el que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás dice que desde su interior correrán ríos de agua viva aleluya desde su interior correrán ríos de agua viva esa agua que sacia la sed de tu alma aleluya que cambia que quita el pecado del mundo el cordero que quita el pecado del mundo se llama Cristo bendito sea el Señor aleluya queremos orar por ti queremos orar por tu necesidad ven ven a Cristo se acaba el tiempo Dios te está llamando Jesús ven a Jesús run to the hands of Jesús aleluya run to the arm of the Lord this afternoon aleluya the time is ending aleluya the time is ending Jesús wants to set you free aleluya veo las noticias y se cumple la palabra donde ya están abriendo el camino para el anticristo el presidente de esta nación salió hablando en una transmisión aleluya anunciando que hay un orden mundial en el que ellos ya han estado pero ellos están trabajando en él aleluya el nuevo orden mundial para los que no entienden es el plan de trabajo del anticristo el anticristo es el mismo satanás aleluya que va a ser libertado después del arrebatamiento de la iglesia el anticristo va a ser libertado aleluya y va a reinar sobre esta tierra va a tener control sobre este mundo por eso hoy te estamos predicando de que Cristo viene para que cuando esto acontezca de que el anticristo sea libertado no tengas que pasar por ese proceso en donde no vas a poder comprar no vas a poder vender no vas a poder medicina para tu enfermedad si no te dejas sellar y una vez que estés sellado con el sello de la bestia aleluya ya vas a pasar a ser propiedades de satanás señor y reprenda el presidente de esta nación salió en una transmisión lo que pasa es que el gobierno no transmite mucho estas cosas aleluya porque ellos no quieren alarmar a la gente pero ya están hablando del nuevo orden mundial aleluya ya están hablando de un plan aleluya para controlar al mundo bendito sea el señor aleluya esto nos da indicio a nosotros de que Cristo viene porque está escrito en la palabra que hay un anticristo gloria vieja aleluya que cuando la iglesia sea llevada al cielo ese demonio ese diablo mentiroso va a reinar sobre la tierra aleluya y Cristo quiere libertarte Cristo quiere liberarte de eso que ha de venir a la tierra viene juicio viene juicio a la tierra porque es que ya la tierra no aguanta el pecado la tierra ya no aguanta el pecado hay tanta maldad en la tierra gloria a Dios que el pecado ha llegado a la presencia de Dios aleluya ya Dios está cansado ya Dios está cansado aleluya del pecado del hombre porque la palabra del Señor dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Jesucristo ama al pecador pero aborrece el pecado Jesucristo ama a la lesbiana y a la homosexual a lo que Jesucristo no está de acuerdo es al pecado que ellos cometen aleluya por eso es que él les ofrece salvación vida eterna por eso es que él les ofrece cambiar su vida gloria a Dios aleluya Jesucristo ama al drogadicto Jesucristo ama al alcohólico lo único que él no ama es el pecado que ellos cometen gloria a Jesús porque cuando tú te metes droga en tu cuerpo tú estás dañando tu cuerpo la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo pertenece a Dios él lo creó del polvo de la tierra sopló sobre nuestra narija viento de vida en Génesis gloria a Dios la palabra del Señor dice en el libro de Génesis que le haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza tú eres imagen y semejanza de Dios aleluya por eso es que el diablo está empeñado en destruir tu cuerpo por eso es que Satanás está empeñado en que tú destruyas tu vida para que así tú no seas imagen de Dios aleluya porque él estuvo Satanás estuvo en el cielo Satanás era un ángel aleluya un personaje que estaba allá en el cielo gloria a Dios aleluya y estaba a cargo de los que tocaban los instrumentos en el cielo la Biblia dice que él tenía un aspecto hermoso era hermoso aleluya pero al rebelarse contra Dios perdió su identidad aleluya perdió su belleza aleluya perdió su aspecto ¿por qué? porque se rebeló contra el que lo creó aleluya y dice que no solamente él luego fue y se llevó con él una parte de los ángeles del cielo esa parte de los ángeles del cielo que se fueron con Satanás que fueron destituidos del cielo aleluya son esos demonios y legiones millones y millones de demonios y legiones que andan por la calle causando muerte causando destrucción en el hombre esos son todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios aleluya que antes le servían a Dios y ahora trabajan para Satanás Señor lo reprenda parece que usted ve que por la calle hay tanta muerte hay tanto accidente aleluya hay tanta maldad en la calle porque hay un diablo mentiroso aleluya que usa los cuerpos porque él no es omnipotente él no tiene poder aleluya y como él no puede aleluya tiene que usar un cuerpo aleluya para meterse al cuerpo de aquellos que están fuera de Dios aleluya que no tienen a Cristo en el corazón se les mete en sus mentes aleluya se mete dentro de los hombres esos demonios y comienzan a maquinar en las mentes y comienzan a poner pensamientos suicidas y comienzan a poner pensamientos de drogadicción y comienzan a decirle a la mujer vende tu cuerpo vende tu cuerpo por dinero porque vendiendo tu cuerpo estás destruyendo la imagen de Dios que hay en ti tu fuiste creada por Dios mujer que me escucha hombre que me escucha tu fuiste creada por Dios y cuando tu pecas aleluya cuando tu cometes pecados contra Dios tu estás destruyendo la creación de Dios cuando tu te inyectas drogas cuando tu fumas marihuana cuando tu tomas alcohol aleluya cada vez que tu prendes un cigarrillo tu estás dañando lo que Dios creó en ti aleluya el hombre fue creado perfecto el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios lo dice la palabra en Génesis pero cuando el hombre desobedeció a Dios aleluya fue destituido fue desechado por su desobediencia Dios te bendiga Cristo te ama aleluya tenemos algo aquí para ustedes si se quieren acercar gloria a Jesús y si desean la oración podemos orar por ustedes también Cristo los ama Cristo viene aleluya escapen por su salvación aleluya Cristo ha venido para darles vida y vida en abundancia oh gloria a Jesús aleluya Cristo los ama bendito sea el Señor Cristo te ama Cristo te ama Cristo viene Cristo viene Cristo viene aleluya escapa por tu salvación escapa por tu salvación no te quedes en este mundo gloria a Dios aleluya no te quedes en esta tierra gloria a Dios aleluya que va a ser destruida con fuego dice la Biblia que cuando Dios le habló a Noé Noé creó un arca y la tierra fue destruida con un diluvio bendito sea el Señor aleluya pero luego de ese diluvio Dios le dijo una promesa al hombre Dios le hizo una promesa a Noé y fue el arco iris aleluya ese arco iris significa una promesa de Dios donde Dios le dijo al hombre jamás destruiré la tierra con agua sino con fuego gloria a Dios aleluya escapa por tu salvación en este día no te quedes para que seas partícipe de la destrucción que va a venir a esta tierra aleluya Cristo te ama tanto Juan 3.16 tanto amo Dios al mundo que ha dado a su único hijo unigénito a morir por todo aquel que está aquí en la tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ese es el amor de Dios aleluya ese es el verdadero amor ese es el verdadero amor de Cristo que no le importó siendo Cristo siendo el hijo de Dios sentado en el trono al lado de su padre a la diestra del padre se levantó aleluya y le dijo a Dios envíame a mí cuando Dios estaba buscando cómo salvar al mundo cómo salvar a la gente Jesucristo le dijo envíame a mí yo me sacrifico por ello úsame a mí aleluya entregó su vida vino a esta tierra aleluya se hizo hombre para pasar aleluya necesidad para ser vituperado fue maltratado fue rechazado le faltaron el respeto hablaba la palabra de Dios y lo humillaban aleluya lo desecharon dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero siendo inocente aleluya más Él Él no abrió su boca aleluya resistió todo ese maltrato por ti por mí fue llevado a la cruz del Calvario siendo inocente lo hicieron cargar aquella cruz pesada aleluya cuando llegó la cruz bendito sea el Señor cuando llegó al lugar donde lo iban a crucificar traspasaron sus manos con clavos aleluya cada martillazo que le daban era por ti por mí cada latigazo en el camino mientras Él iba llevando aquella cruz cada vez que Él caía porque aquella cruz era pesada lo latigaban para que Él se levantara y siguiera caminando por amor de tu nombre por amor de mi nombre para salvarte a ti para salvarte a ti para salvarme a mí ese es el amor de Dios aleluya ese es el amor del que Dios habla en Juan 3 16 que dio a su Hijo unigénito para que viniera al mundo aleluya a entregar su vida por ti por mí aleluya ese es el verdadero amor no hay otro amor fuera de ese el amor de Cristo 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 es fiel y verdadero Cristo te ama aleluya Cristo viene pronto bendito sea el Señor aleluya Dios te bendiga Cristo te ama queremos orar por ti gloria a Dios aleluya gloria al que vive ven a Cristo en esta tarde aleluya hay guerra rumores de guerra Mateo 24 aleluya la palabra de Dios está cumplida falta solamente un acontecimiento aleluya falta un acontecimiento y esa es la venida del Maestro esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscar su pueblo aleluya a buscar a su pueblo en este día gloria a Jesús la venida de Cristo gloria al Señor por eso es que tú ves que estamos predicando este evangelio a tiempo y afuera de tiempo estamos trayendo esta palabra gloria a Jesús de salvación para tu vida porque el tiempo se acaba dice que el fin está cerca aleluya el fin se acerca la venida del Señor no está por tardanza como la tienen muchos tal vez tú dirás que muchos llevan diciendo Cristo viene y no ha venido nada cuántas veces yo he escuchado que Cristo viene y no viene nada tantos años que estos locos evangélicos aleluya estos ridículos están ahí hablando de que Cristo viene déjame decirte una cosa va a llegar un día aleluya en que tú vas a ver a escuchar esta palabra y no la vas a poder oír dice la Biblia que habrá comenzón de oír la palabra de Dios porque tantas veces que has escuchado que Cristo viene y has ignorado la voz de Dios y va a llegar el momento que ya va a parar ya no se va a escuchar más la palabra aleluya y ahí habrán muchos que querrán venir a tocar la puerta como en el día de Noé que cuando se cerró la puerta del arca y aquel diluvio azotó y aquel viento recio de agua arrasó con todo lo que había aquellos hombres vieron el diluvio y aquellos que se burlaron de Noé y decían cuando Noé estaba construyendo el arca decían mira ese loco y que construyendo un arca ahí aleluya donde no llueve esos mismos que se burlaban estaban llamando a Noé diciendo Noé abre la puerta déjame entrar a sí mismo va a acontecer con todo aquel que no abra la puerta de su corazón a Cristo en este tiempo va a llegar un momento gloria a Jesús aleluya en donde Cristo vendrá por su iglesia y todo aquel hay de los moradores de la tierra dice la Biblia hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con grande ira aleluya sabiendo que le queda poco tiempo porque Satanás conoce lo que hay allá arriba él fue partícipe en alguna vez en algún momento en la vida de Satanás en la existencia del diablo Señor le reprenda él estuvo allá arriba en el cielo y conoció a Dios y sabe lo que hay allá arriba para ti para mí por eso es que él nos hace la guerra para que nosotros no podamos alcanzar el cielo por eso es que Satanás pone impedimento para que tú puedas llegar a Cristo porque él sabe lo que hay preparado para nosotros en esas moradas celestiales y como ya él perdió su salvación como ya él perdió su oportunidad él también quiere que tú pierdas la tuya pero sé inteligente en esta tarde sé inteligente en este día sé astuto y dile Señor déjenme aquí aleluya ven a Cristo ven a Cristo ven a Cristo en este día aleluya dale una oportunidad al Señor no te vas a arrepentir oh gloria a Dios aleluya no te vas a arrepentir amigo que me escucha give a chance to Jesus in your life please come forward we want to pray for you today aleluya you won't regret it trust me I didn't I gave him a chance when I lost all my hope when I was thinking that my life was going to end there was a moment in my life when I thought that everything was done I said I'm done it's finished it's over there's no more for me in this world and I wanted to die there was a day that I told Jesus you know what I'm tired I don't want this life please take me away but Jesus says no it's not your time aleluya it's not your time aleluya let me do the work in you let me change your situation aleluya there's a purpose for everything you're going through in your life there's a purpose hay un propósito para todo lo que tú pasas en tu vida aleluya Jesucristo quiere convertirte en un vaso útil en sus manos quiere transformar tu vida como el barro en las manos del alfarero aleluya quiere cambiarte para que así como nosotros hoy estamos predicando de esta palabra tú puedas testificarle a otro que Cristo cambia que Cristo liberta que hay un Cristo que salva aleluya bendita sea la misericordia de Dios there is a God there is still a God a powerful God that wants to give you salvation please come forward our church is located at 135 Burnside Avenue East Arford, Connecticut our pastors are Felicia and Osvaldo Collazo we have services Thursdays, Fridays and Saturday sorry Tuesdays, Thursdays and Fridays 7pm Sundays we have service at 2 o'clock if you need transportation to the church please come forward let us know we'll give you the information so you can assist to our church estamos aquí ministrando bajo el ministerio Bogamar adentro mi esposo es el director quien por la gracia del señor Dios ha puesto este ministerio en sus manos y estamos predicando la palabra del señor diciéndote que Cristo viene aleluya perseveramos en la iglesia casa del alfarero ubicada en el 135 de la Burnside Avenue en la ciudad de East Arford Connecticut si no tienes una iglesia donde congregarte te invitamos nuestros servicios son los martes jueves y viernes a las 7 de la noche domingos a las 2 de la tarde Dios le bendiga Cristo le ama aleluya y estamos allí congregándonos oyendo palabras del señor si no tienes un lugar donde asistir aleluya te invitamos a nuestra iglesia ven acércate te daremos la información si estás ahí conectado y estás en el área cerca y no tienes una iglesia donde congregar descríbenos y te estaremos enviando la información aleluya Cristo te ama Cristo te ama Dios te ama te ama let him work en te aleluya let Jesus do the work en ti el devil es un liar el devil es un liar le rebuke el devil en el nombre de Jesus aleluya el devil only came to this earth to destroy to steal and to kill el devil came to destroy your life aleluya he came to steal everything that God has for you aleluya and he wants to kill your soul so you don't make it up to heaven let Jesus do the work in you today aleluya let Jesus do the work in you today God bless you Jesus love you Jesus love you let us pray for you aleluya come to Jesus let him change your situation aleluya let Jesus do the work in you let Jesus fulfill your need aleluya let Christ full of your need this evening come to Christ come to Christ come to come to the Lord we want to pray for you do a call to the friends who listen to me want to accept the Lord in this day come to pray for you aleluya do you want to receive salvation today do you want to come to Jesus aleluya come forward we want to pray for you aleluya let your name be written in the book of life aleluya how do you do that just come forward and say here I am let's just come forward and say Lord here I am aleluya revelations 320 says he's knocking on the door of your heart if anyone hears and open the door let him in he will come in and dine with you and you will dine with him come to Jesus aleluya come to Jesus he wants to give you salvation he wants to set you free aleluya why do you want to keep suffering why do you want to keep going through whatever you going through when there's a God that wants to change your situation porque tu quieres seguir en el pecado en la droga en el alcohol porque tu quieres seguir en la prostitución si hay un Cristo que te ama hay un Cristo que liberta hay un Cristo que quiere salvarte que quiere cambiar tu vida aleluya ven a Cristo en esta hora Cristo viene Cristo viene Cristo viene Dios para su herida aleluya Cristo viene Cristo quiere salvarte ven a Cristo aleluya ven a Cristo en esta hora queremos orar por ti gloria a Dios Dios te bendiga hasta aquí esta palabra gloria a Jesús aleluya recuerda amigo que Cristo te ama yo sé que hay alguien que haya escuchado esta palabra yo sé que hay alguien por aquí que a Dios Dios le ha placido y le ha hablado aleluya Cristo te ama Cristo te ama y Cristo quiere cambiar tu situación Cristo quiere libertarte Cristo quiere romper las cadenas aleluya amigo Cristo te ama Dios te bendiga Cristo te ama queremos orar por ti aleluya te presentamos a Cristo a ese Dios que liberta que restaura que salva aleluya God bless you Jesus love you would you like Jesus have your savior today aleluya habla español alright no problem would you like to accept Jesus have your savior today you do oh my God glory to God aleluya we're going to pray for you come forward aleluya 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 we're going to pray for you glory to God glory 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 I come to you I thank you for this day so you can assist my church write my name and do not let it erase ever to heal my life to Fue mi need. Y le déjame la única fuerza de la Espíritu Santo. Que sea en la command de mi vida. Gracias, Jesús. Yo confío hoy como mi único Señor. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. I will pray for you. Dear God, we thank you for the flesh. Oh, we thank you for the praise. We ask the Lord today to guide you every day. Oh my God, please bless you. I need to help. I need to give you strength to go forward. So this guy, guide you to see him all the way. So he can work. For you, God. Change whatever situation you might be born. Take control over whatever problem you might be born to, Jesus. In the name of Jesus, we believe in your hands today. And we trust in you, God. That you will do your will in this. Bless his house. Fica de pavos. In the name of Jesus. Jesus. Alleluia. Que lindo es el Señor. Glory be to God. Alleluia. Glory be to God. Alleluia. Una vida para Cristo vale más que mil tesoros de este mundo. Una vida para Cristo vale más que mil tesoros. Alleluia. Por una vida, una vida, una vida, que le entregue su corazón a Cristo, yo soy feliz. For only one person that gave his life to Jesus, I'm happy. Because I'm seeing that our work here is not in vain. Alleluia. Por una vida que le entregue su corazón al Señor en este día, Dios les está dejando ver que nuestro trabajo no es en vano. Alleluia. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque sea una vida, aunque sea una, 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 que venga a los pies de Cristo. Alleluia. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Alleluia. Queremos orar por ti. Ven a Cristo, amigo que me escucha. Amiga que me escucha, ven a Cristo. Queremos orar por ti en este día. Gloria a Dios. Ven a Cristo. Oh, gloria al que vive. Aleluia. Gloria al que vive. Cristo te ama, joven. God bless you. Aleluia. Jesus love you. Aleluia. Jesus love you. He wants to give you salvation. Aleluia. Cristo te ama. Ven a Cristo. Ven a Cristo. En Cristo hay paz. En Cristo hay vida. En Cristo hay salvación. Aleluia. There's salvation in Christ. Aleluia. Come to Jesus. Aleluia. Come to Jesus. Aleluia. He only wants to set you free. He wants to change your situation. Aleluia. Oh, gloria, 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 gloria al que vive. Do you want to accept Jesus as your own Savior? Please come forward. We want to pray for you. Aleluia. ¿Quieres aceptar al Señor? Ven a Cristo. Queremos orar por ti. Este es el momento del llamado. Aleluia. Quieres a Cristo en tu corazón. Ven. 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 Te estamos esperando. Aleluia. Cristo te espera con los brazos abiertos. We want to pray for you. Aleluia. Come forward. We are in the corner of Walgreens and Paxchers. We're riding in front of Walgreens. Come forward. We want to pray for you. Estamos aquí al frente de la Walgreens. Para ti que me estás escuchando. Aleluia. Ven. Ven a Cristo en esta hora. Ven a Cristo. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos que seas salvo. Queremos que seas salvo. Aleluia. Deja que Cristo cambie tu vida. Deja que Cristo lleve tu vida de paz. Esa paz que el mundo no la da. Aleluia. Jesucristo dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Aleluia. Ven a Cristo en esta tarde. Estamos presentando a un Cristo vivo. Quieres a Cristo en tu corazón. Aleluia. Deseas aceptar al Señor. Gloria a Dios. Mujer, Cristo te ama. Aleluia. Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Quieres aceptar al Señor en este día. Ven, queremos orar por ti, mujer. Gloria a Dios. Aleluia. Deja que Cristo cambie tu entorno. Aleluia. Deja que Cristo te dé salud. Te dé vida. Gloria a Dios. Aleluia. Ven al Cristo. Si escuchabas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Aleluia. Oh, gloria a Dios. Y mi amigo, ¿le sirve al Señor? Que bueno, gloria a Dios. Siga ahí. Siga pa'lante en el nombre del Señor. Aleluia. Cristo viene pronto. Ya mismo nos vamos. Aleluia. Ya mismo todo esto se acaba. Aleluia. Un poquito más. Resistamos. Resistamos en el Señor. Santiago 4.7. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá a vosotros. Siga pa'lante. Aleluia. Gracias por estar aquí con nosotros. Aleluia. Qué lindo es el Señor. A su nombre, gloria. Siga gozándose ahí en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluia. Voy a dejar a mi esposo por aquí. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Cristo viene. Aleluia. Aleluia. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga. Aleluia. Dios te bendiga. Todavía hay tiempo. Mientras vamos recogiendo, tienes tiempo de llegar aquí. Y estamos dispuestos a orar por ti. El tiempo se acaba. Cristo viene. No voy a añadirle ni quitarle. Dios habló. Y esto está escrito en el libro de la vida. Esto está escrito en la palabra de Dios. Esto está escrito en el corazón de Dios que hemos traído el mensaje. Que Dios nos dio. Y le dio a mi esposa. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Estamos contentos. Estamos bajo el ministerio Bogamar adentro. Estamos también con nuestra pastora Felicia, casa de alfarero. Aleluia. Así que estamos dispuestos a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. El tiempo se acaba. Cristo viene. Así que oremos para despedir. Aleluia. Amantísimo Dios, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios mío, que tú nos has dado. Por tu gracia, por tu misericordia. De traer tu palabra, Dios mío. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que ha escuchado tu palabra. Oh, Señor. Mira a ese joven que aceptó al Señor, Señor. Bendícelo donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Dios mío. Que él pueda perseverar, Señor. En una iglesia, Señor. Y pueda seguir adelante. Padre, yo te doy gracias por este sol tan hermoso que nos has dado. Que nos has permitido traer tu palabra, Dios mío. Dios mío, gracias porque nos has permitido compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por todo. Por todo. Por esta comunidad. Ahora nos despedimos de aquí. Pero no de tu presencia, Dios mío. Cuida, guárdanos. Protégenos de todo peligro. Cada uno de los hermanos que han estado presentes. Nuestra hermana, nuestra hermano aquí presente. María, mi esposa y yo. Así que nos despedimos. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. No puedo orar por usted, no se vaya. En el sentido orar por usted. Amén. Vamos, vamos a orar por él. Gracias, hermana. Amén.